Vamos a empezar entonces el seminario de hoy. Hoy tenemos a Victoria Tenenbaum, que varios la conocen porque es profesora en el Instituto de Economía. Nos va a presentar este trabajo que hizo también con mi compañía Galván, que se llama Gender Gaps in Academia de Rolos Children. Y bueno, las dejo con... O sea, si estoy acá me escuchan bien desde Zoom, ¿no? Por eso le digo. Bueno, gracias por habernos invitado a presentar en este seminario, que es un espacio nuevo para nosotros desde el Instituto de Economía y estamos contentos de poder recibir aportes de ustedes. Y bueno, contarles que este proyecto forma parte del proyecto I+.D. Que realizamos con varias colegas e incluso de otras disciplinas. Entre ellas está Estefanía, y está Cecilia Tornacini, Mariana Fernández, Cecilia Galván, que son de Sofía Robaina y Estefanía Galván. Es que siempre se mal a cambiarlos a decir Sofía Robaina y Estefanía Galván. Y bueno, y este proyecto, uno de los productos del proyecto es esto, que forma parte también de mi clésis de doctorado. Y es un trabajo que está en proceso, así que todos los aportes, todas las preguntas, que bienvenidas, porque lo estamos realizando, ¿sí? Aún. Bueno, contarles que, como algunos datos del contexto y también a lo que hacen a la motivación de este trabajo, históricamente las mujeres han estado representadas, ¿sí? En las áreas científicas, pero en recientes décadas hay cambios respecto a eso, y por ustedes será conocido también, pero es abuso remarcarlo, porque además no en todas las disciplinas el avance ha sido igual, no en todos los países, ¿sí? Pero podemos decir que la participación de las mujeres en distintos niveles se ha incrementado, más sobre, en los 80, ¿sí? En Europa, en Estados Unidos, y más hacia los 90, en países como los nuestros, en Latinoamérica, ¿sí? Pero sin embargo hay brechas de género que persisten y que las vemos, ¿sí? En diferentes niveles y áreas, y esas brechas, lo que seguimos viendo, y eso es una tendencia general, ¿sí? Si bien hay diferencias por áreas, es que las mujeres, bueno, hemos ganado participación en el grado, obviamente, en la maestría, pero que seguimos como con tasas distintas en lo que hace, cuando empezamos a aumentar los niveles de la carrera académica, y por ejemplo, en doctorado, ¿sí? Y eso difiere de acuerdo a las áreas, pero es una tendencia general, si vemos datos como agregados, que eso sigue pasando, y al día de hoy sigue pasando. Y a su vez, también, esto tiene un correlato que en la carrera académica también tenemos más participación en grados más bajos, o en los primeros niveles de la carrera, y menor participación en grados más altos de la carrera, o en niveles más altos, y de mayor reconocimiento en las carreras académicas, ¿sí? Entonces, Uruguay no es ajeno a eso, y acá lo que tenemos es datos de los niveles del SNI, ¿sí? Para varones y mujeres, estos son datos que están actualizados alrededor del 2020, ¿sí? Son datos que, ahora les voy a contar la base de la que traemos los datos, pero son datos del CBUI y del SNI, ¿sí? Y bueno, y lo que vemos, si bien eso ha ido cambiando con los años, o sea, desde que arrancó el SNI, ahora podemos decir que hay un cambio, claramente, ¿sí? Pero al día de hoy estamos en esta situación, las mujeres en el nivel 3, con muy bajita participación, en el nivel 2 también, hay un corte ahí en el nivel 1, ¿sí? Como que el corte de los gráficos, estos tijeras, se dan en el nivel 1. ¿Sí? Y eso es algo que hoy en día sigue pasando. Entonces, lo mismo, pero mirándolo por la escalafón docente, ¿sí? De los grados 1 a 5, estos son datos de toda la UDELAR, ¿no? Esto tiene diferencias, obviamente, por áreas. No lo traje en la presentación, pero nosotros lo hicimos, hay diferencias interesantes de acuerdo a las áreas que vemos. Estos son datos agregados, y también vemos que esto ha cambiado, porque el corte de esta tijera hace unos años venía más de la izquierda, en el grado 2, por ejemplo, ¿no? Si uno mira gráficos de los 90, de los 2000, hay una evolución clara, y ahora el corte ahí está como más en el grado 4, y la mayor brecha está en el grado 5, ¿sí? Y eso son datos actuales. Entonces, la motivación, o lo que nos motivó a este trabajo, que como les dije, hay un paraguas más amplio de este trabajo, que es nuestro proyecto, que lo que intenta ver, es la relación entre la maternidad, ¿sí? Y empezar la maternidad y las trayectorias y las carreras académicas, y ver ese factor que en la literatura recientemente está muy estudiado como una de las causas de las brechas de género, nosotros lo traemos para intentar explicar las brechas, pero en las carreras académicas. Entonces, la motivación viene por un lado, bueno, la relevancia de estudiar esto, y los roles de género, y cómo eso afecta justamente las distintas trayectorias de valores y mujeres. También hay reciente evidencia, ¿sí? Que habla de la penalización por hijos, la penalización por maternidad, y hay una literatura muy reciente que habla, que menciona eso como efectos causales de la maternidad, sobre resultados sobre todo en el mercado laboral, en las horas, así como a partir de la nacimiento de un hijo, las mujeres reducen sus horas, disminuyen sus ingresos, y eso genera una brecha importante y persistente en el tiempo. Y ahí también hay datos recientes para Uruguay, hay un trabajo de Marisa Bukel y Martina Queregeta, que releva eso para Uruguay, con datos del mercado laboral. Entonces, bueno, un poco consideramos que este trabajo puede contribuir al debate, ¿sí? Y al diseño de las políticas en lo que tiene que ver con esto, con las políticas de género en las carreras académicas en Uruguay. Entonces, ¿cuál es la pregunta que en concreto nos hacemos en este artículo que les estamos presentando hoy acá? Bueno, ¿cuál es el efecto del primer hijo sobre las trayectorias académicas de varones y mujeres de investigadores en Uruguay? ¿Sí? ¿Cómo definimos los investigadores? Después ahora les voy a contar un poco más cómo construimos los datos, pero en concreto los investigadores, ¿sí? En nuestra muestra son aquellas personas que tienen un doctorado iniciado o terminado, ¿sí? O de no tenerlo, están dentro del SNI, ¿sí? O de no estar en el SNI, están declarando que su principal actividad es la investigación, ¿sí? Que se dedican de manera como principal a una institución de investigación, ¿sí? Ya sea nacional o extranjera. Son esos como los criterios. El principal criterio por el que ingresaron a nuestra población, a nuestra muestra, la mayoría, es por tener un doctorado iniciado o finalizado. O sea, casi que el 90% de nuestra muestra están en esa situación. Y una minoría, ingresan personas que no tenían un doctorado, igual están en el SNI o igual se dedican a la investigación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Combinamos datos que provienen de los currículums del CBUI, ¿sí? Hicimos una solicitud del CBUI, tenemos los datos de todos los CBUI, y lo que hacemos es combinarlos con algunos registros administrativos que tenemos. De la UDELAR, ¿sí? De docentes de la UDELAR, a través del CESI, y de el SNI. ¿sí? Hacemos esa combinación de registros administrativos, pero nuestra principal fuente es los CBUI. Y también lo que hacemos, que vale decir, es que no todos los CBUI, sino que también los que están como actualizados desde el 2015 en adelante, ¿no? Entonces, también ponemos ese criterio, porque uno puede completar el CBUI, pero... Sí, Natalia. Sí, ahora les voy a contar eso. Es un punto importante. Sí, algún... Ahí va. Ya veo por dónde... Sí, sí. Ya me imaginé esa pregunta. Ahora les contamos eso. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer una... Utilizamos la metodología de Benestadi, ¿sí? Para ver el efecto del primer hijo sobre algunos resultados académicos, ahora les voy a contar cuáles, pero que tienen que ver con la productividad, con la publicación. ¿Sí? Entonces, para rápidamente ir como a la contribución y a la literatura y situarnos en eso. Entonces, hay como dos grupos de literatura que nosotros entendemos que estamos realizando una contribución. Una que tiene que ver con literatura más reciente, sí, vinculada más al mercado laboral, que analiza, como les contaba, los aspectos de tener un hijo, de un primer hijo sobre variables como las horas laborales, los ingresos laborales, la informalidad. Y esos estudios, principalmente, están en países de Europa, ¿sí? Pero hay ahora estudios más recientes que también lo realizaron para Melica y ahora tienen encontrando evidencia de esa penalización por hijo con técnicas similares a las que estamos usando aquí. ¿Sí? Entonces, están... Sí, sí, sí. No, no. Esos son general. Sí, exacto. Estos son estudios que no lo han realizado para la academia. Ahí viene como la contribución que... Sí, sí encontramos algunos muy recientes, que algunos no están publicados, pero que lo están haciendo para países de Europa, para Dinamarca. Y en América Latina, no, no encontramos. Entonces, sí hay estos que les nombrábamos para Uruguay, para México, Perú, no sé qué, pero que lo hacen, que encuentran para variables como las horas, los ingresos, y encuentran esa penalización. Incluso, una penalización que persiste en el tiempo, ¿no? No es de corto plazo, que la ven, diez años después sigue existiendo esa penalización. Y para Uruguay también. Entonces, la contribución viene por ahí, por lo que estás comentando, de realizar este estudio, pero sobre las carreras académicas. ¿Sí? Sobre esas transitorias académicas, y eso es lo que nos planteamos con Estefanía acá. Entonces, y por otro lado, y no hay... Es importante plantearlo, hay todo un grupo, un conjunto de estudios, pero que no son tan recientes, que son, algunos vienen de los ochenta, y que hablan ya de la diferencia en la productividad de las mujeres y los varones en la ciencia académica, ¿sí? Y hablan de la diferencia en las publicaciones, ¿sí? Que hay una brecha en las publicaciones, y bueno, ahí está citado este estudio que es de los primeros, de Cole y Superman, que habla de un puzzle de productividad, porque dice que son muchos los factores que coinciden en eso, y es como uno de los primeros que lo intenta analizar y explicar, ¿sí? Pero de ahí en más vinieron muchos estudios que justamente ven que hay una diferencia, bueno, en las publicaciones, en las citas, en las colaboraciones, que tienen que ver con las colaboraciones, con las redes, en las que mujeres y hombres, mujeres y varones se integran, y luego eso como incide en las publicaciones, en las autorías, ¿sí? Entonces, ese grupo, pero no vinculado a la maternidad, que justamente analiza las brechas de estas cuestiones, en general, ¿sí? Y que ve, y que en algunos casos plantea varias razones por las que pueden ser, y en algunos sí empiezan a hablar ya de que la maternidad es una, o los cuidados en general, pero no de la manera que se empezó a ver en los últimos años que estamos planteando acá. Entonces, algunos de ellos, les planteábamos también, ya salen del tema de la productividad y ven las barreras en la promoción, en el acceso a cargos, o en el ascenso a cargos, ¿sí? En la carrera académica, también hay estudios de esos, pero estos también son para Europa, y en algunos casos son para algunas áreas, nosotros nos estamos planteando en todas las áreas en su conjunto, si bien controlamos, y ahora les voy a contar, pero algunos de estos estudios son para los físicos en Francia, o para la economía, hay muchos estudios para economía, que también nosotros ahí citamos, que hablan justamente de una diferente rigurosidad, y una diferente exigencia en las evaluaciones, en las publicaciones, a la hora de publicar, ¿sí? Y, bueno, por ahí viene como el... Entonces, de algún modo esto, que también es planteado para Uruguay, eso era el estudio para otros países, pero en Uruguay también hay estudios y hay antecedentes que mencionan justamente las brechas de género en la ciencia académica, y está el estudio de Gandelman y Gustein para el 2019, que justamente ve un techo de cristal en el SNI, o sea, ve diferencias en los niveles de aceptación y de entrada entre varones y mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores. También hay un estudio de Verónica Amarante y otros que encuentran una brecha de género en las publicaciones, y esa brecha está principalmente asociada a investigadores con autores no locales, plantea que sobre todo los varones tienen autores no locales, en cuanto a las mujeres, esos son estudios para Uruguay, que también son bastante recientes y forman parte de los antecedentes. Pero hay menos estudios, como les decía, que ven esos aspectos de la maternidad, o sea, penalización por hijo, en la productividad académica, y encontramos algunos que ahí citamos con Estefanía, que uno es para Dinamarca, que todavía no está publicado, pero que lo está viendo para Dinamarca, para las áreas STEM en particular. Y utiliza la misma, una base de datos muy similar a nuestra, con el CBUI, y la misma metodología del estudio de Verónica. Entonces nosotros acá creemos que la contribución viene porque no hemos encontrado un estudio similar para América Latina, ni para nuestro país, ni para la región, y queremos también aportar en ese tema. ¿Cuál es la base de datos? Esto es lo que me preguntaban. Bueno, los CBUI, sí, que contienen la información que ustedes ya conocen, pero a la vez, cuando fuimos a ver el CBUI, el CBUI más recientemente pregunta sobre las fechas en las que no existen, pero no todo el mundo había completado ese campo. Entonces nos vimos ahí en un tema, porque cuando arrancó el CBUI y estas preguntas no lo hacían, después la empezaron a hacer, y estas personas no se enteraron, los investigadores no lo completaron. Entonces nosotros lo que hicimos fue una consulta, a quienes no habían completado ese campo, y les preguntamos si, son las dos preguntas, en la consulta online, les preguntamos si tenían hijos o si no, y la fecha de la fecha. Tuvimos una respuesta satisfactoria para nosotras, y pudimos completar ese campo. Y analizamos posibles sesgos, y ahora podemos comentar. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Sí, sí, puede agarrar el micro. Ah, sí, los datos de nacimiento. Entonces hicimos ese cuestionario online, ahora les voy a contar más como las fases de eso, para explicar exactamente. Bueno, después tenemos los registros administrativos del CIAP, que es para 2012-2020, que es esa base que tiene todos los cargos de UDELAR, por todos los servicios que se ponen integrando a partir del 2012. Y ahí tenemos, bueno, el grado, las horas, no sé qué, y eso también nos sirvió, porque en el CUI alguna de las informaciones no está tan completa como para tener una historia tan detallada, cuando arrancó el cargo, o no todo el mundo lo completa igual. Entonces, pegamos registros administrativos para tener también eso. Y le pedimos al SNI también todas las postulaciones hasta el 2020, creo que fue, y también tuvimos que acceder a eso. Entonces. ¿Alguna de algo? Esto es como el proceso para nuestra muestra final. Esos son todos los CBUI del web service que descargamos, y eso es, ahí va la pregunta de Natalia, los que habilitan por defecto el acceso a datos. Pero nosotros insistimos y les pedimos, les mandamos un resumen de nuestro proyecto, diciendo lo lindo que era, y tratamos de convencerlos. Y algunos nos contestaron, pero no muchos. Hicimos dos. Claro, lo hace eso la ANI, no lo hicimos nosotros. Le pedimos a la ANI que mandara. Y ahí se contactan para solicitar acceso a 3200, y nos habilitan, en un primero 200 y después 180. Bueno. Sí, pero no lo hicimos. Sí, pero nos quedamos con eso. Igual nos parecían que eran, o sea, 10.166 son los que obtuvimos el acceso, 9.000 que están actualizados y con cédulas correctas, porque después también viene toda la limpieza, y los criterios que yo hoy les comentaba de investigador, lo cumplen 3.697. Entonces, de ahí, 2.100 no declaran hijos. Estoy diciendo que declaran hijos, y ahí se hace la consulta a 2.100. Y de los 2.100 nos contestan 1.325, en un correr de un mes. Y eso nos pareció genial, porque nosotros pensamos que no nos iba a contestar nadie, y nos quedamos recontentos. Dijimos, está, vamos arriba. Y ahí, bueno, teníamos, aparte nosotros dijimos, bueno, quizás lo que no contestas es que no tienen hijos, y no, no necesariamente fue así. O sea, muchos que, incluso nos mandaban un mail, porque hicimos una casilla, todo formal, y nos decían, ay, ni sabía que estaba esta pregunta, o no sé, como que también dijimos, Cecilia Tomasini, que es la parte ahí que piensa más como los datos estos de ciencia, decía, esto es un aporte para la ANI, se los tenemos que dar para que ellos tengan la información, porque, da, fue una información que relevamos a partir de esta. Pero, de algún modo, bueno, completamos eso, y nos quedaron 2.819 en la muestra final. Y esa es la pregunta. Entonces, ahora les cuento, esa es la muestra que les planteamos, claro, que es el 76% de la que nos habíamos propuesto al principio, me pareció, y casi 56% son mujeres. Entonces nosotros, para armar este panel, porque nosotros armamos un panel a nivel del individuo, nos planteamos 5 años antes del nacimiento del hijo y 10 años después. Y vemos, ¿no?, los distintos acontecimientos de las publicaciones, del acceso de grados, y postulado al SNI, lo que les voy a contar ahora, para 5 años antes y 10 años después. Porque ahí, es como vamos a construir nuestra identificación para ver este efecto. Entonces, desde Zoom no se escuchan las preguntas. Perdón, las repito. Natalia me preguntó, no, sí, era, sí, era de la muestra, eran preguntas de la muestra. Ah, bueno. Me dicen que no, que ya está. Pero las contesté porque eran en base a la muestra y como había un justificado de la muestra y el relevamiento online. Entonces, algo más que me haya quedado por aclarar. No, que de los 1697 que teníamos en la muestra, de esos, tuvimos información de los hijos para 2819, que son el 76%, y eso sí hicimos algunas, o sea, miramos estadísticas descriptivas para ver si eran diferentes los que no pudimos conseguir información de los hijos, o sea, los que sí estaban en nuestra muestra, pero no tuvimos información de los hijos, sí tenemos todas las otras variables que estaban en el CBUI y sí comparamos y no había como diferencias relevantes en ninguna de las características observables. bueno, entonces, sí, pero no todos, y además tendríamos para los de Udelar en la base que nos pasó Udelar no los tenemos podría ser los que tienen el hogar constituido, pero es algo parcial, lo habíamos pensado y estas son algunas estadísticas descriptivas de esta muestra que les decíamos con la que nos quedamos en 1819 la edad, o sea, ahí vimos para el total varones, mujeres y después padres y madres, porque nosotros ahora esta metodología la vamos a hacer para padres y madres o sea, nos vamos a quedar pero son dos mil y bueno, y acá cosas relevantes bueno, ya vemos las diferencias en promedio de ser miembro del SMI entre varones y mujeres esto son total de publicaciones anuales y total porque incluye artículos y libros después les voy a comentar más eso publicaciones cuando son de artículos vemos artículos arbitrados que están intensados como les comentaba iniciado, finalizado, doctorado tenemos siempre arriba del 90% o sea, casi toda nuestra muestra es como de personas dedicadas a la investigación que es algo que es algo relevante respecto también a otros trabajos porque es una muestra bastante homogénea creemos en ese sentido entonces puede ser interesante para ver las diferencias que nos planteamos entre madres y padres y bueno un poco viene por ahí el número promedio de hijos lo sacamos y esto para contarles también un poco las diferencias entre las áreas nosotros tomamos estas seis áreas que son las áreas de conocimiento que también ya vienen del CBU y bueno hay diferencias en la composición por género que son importantes en ingeniería y tecnología un 60% más del 60% de varones y 38 mujeres hay áreas como ciencias sociales que están más la participación es más similar entre varones y mujeres y en algunas como humanidades al revés hay más mujeres entonces nosotros esto lo consideramos también nuestro análisis y lo consideramos por las áreas porque hay hay diferencias importantes y eso se refleja en los distintos niveles de publicaciones también esto también son promedios por áreas y lo que esto en particular analizan las publicaciones anuales de artículos esto es de artículos entonces también vemos ahí las barritas varones y mujeres y el triangulito es la brecha y hay diferencias que se deben a distintas cosas eso es lo que estamos un poco también a charlar entre nosotras y con respecto a nuestras compañeras que también tienen mayor acumulación en conocer algunas áreas y están vinculadas a más a la a la tecnología a la ciencia y tecnología y y bueno y en humanidades vemos por ejemplo humanidades publican menos artículos y publican más libros ingeniería tienen otro tipo de publicación también varía el tipo de publicación en ciencias sociales publicamos más documentos de trabajo y artículos pero cuando analizamos los documentos de trabajo el resto de las áreas no publicaban documentos de trabajo entonces no era relevante eso para verlo no sé la disciplina que que yo vengo es como natural publicar antes el documento de trabajo después pero no en toda entonces eso también fue algo que estuvimos analizando y viendo para bueno y esto sí sí eso es no o sea creemos que las que hay que son pocas son buenas entonces sí hay un tema de ese y sí hay sí eso los sí 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 exacto eso eso en el en el documento descriptivo lo planteamos porque es así en ingeniería es otro tipo de producción también claro acá quisimos ver artículos para todos pero eso tiene y esto también es una estadística descriptiva pero para empezar a mostrarles y también generar la intuición de lo que vamos a ver como les dije nosotros armamos el panel cinco años para atrás de este evento que es el nacimiento del primer hijo y diez años para adelante y esto lo que ve es la productividad que ahora les voy a contar relativa acá tomamos artículos y libros para los varones que son por arriba y para entonces la productividad relativa y esto lo que vamos a ver ahora nosotros tomamos distintos variables de resultados una es la cantidad de artículos y absolutos por año otra es la productividad relativa en relación al área que publicó ese año o sea cómo publicó tu área en relación a lo que publicaste vos y por eso es relativa y lo vemos para artículos y lo vemos para para libros también o sea para el total cuando decimos totales artículos y libros y los artículos y esas son las las diferentes variables de productividad que analizamos en este caso es esa productividad relativa o sea lo que publiqué en relación al que publicó mi área y bueno esto está como a la vista o sea esto es lo que empezamos a analizar y esto en realidad son promedios por año ahora nosotros lo que queremos ver es justamente el efecto les voy a contar cómo lo vemos de este primer hijo sobre la textura eso es algo que ya empezamos a ver eso es algo que empezamos a ver y que lo estamos también conversando ahora vamos a ver que en las gráficas del estudio de eventos también sucede algo de eso incluso ahora hicimos como un chequeo de rogtex teniendo el evento antes o sea analizándolo en vez del cero en el menos uno o en el menos dos y a ver que nos daba y hay algo anterior de planificación y de ya además del embarazo parece un poco anterior sí sí el primero o sea acá puede haber otros hijos eso es uno de los tres ah no claro van disminuyendo ¿se animan a repetir las preguntas para el Zoom? sí claro perdón nos preguntó si a medida que pasaban los años si por ejemplo mujeres jóvenes que tuvieron un hijo y después en los años ya no tienen los resultados ¿no? a medida que pasan los años se van o sea por eso ahora ahora lo vemos pero yo no puedo por eso no doy clases híbridas yo doy clases no que lo que entendimos bien no sé si te entendimos bien ¿si era eso? claro exacto o sea que empiezan a desaparecer en la muestra sí igual tenemos siempre datos suficientes en cada uno de los T pero sí eso es un tema sí Natalia para no que capaz que viste que también está que en la academia el rezago en tener hijos entonces ocasiona esto de problemas de fertilidad y no sé qué que también que puede tener que ver con eso donde hay digo yo he visto estudios de ese estilo que estás como pasás en el médico ¿no? como que también que puede tener que ver que justo hay un sesgo ahí para la gente que trabaja en la academia está bueno porque son edades más tardías en que comenzó a tener el primer hijo ¿se escuchó bien ahí? sí 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 gracias entonces la ecuación del estudio de eventos que nos planteamos bueno el el cheque que nos planteamos esos outcome son los que les comentaba que bueno que además hay unos más que son o sea la publicación de artículos la medida de productividad relativa ¿sí? respecto al área en la que el área de conocimiento en la que estoy inserto la admisión al SNI o sea si me admitieron en ese periodo ingresé al SNI y la probabilidad de ser profesor asociado o sea de ser grado 3 de obtener un grado 3 o más ¿sí? esos son los que nos planteamos por ahora en realidad como les dijimos es un trabajo en construcción y estamos pensando algunos otros otros resultados para analizar nosotros lo que lo que nos nos que vemos acá los betas son los coeficientes del evento del tiempo ¿sí? las dummies o sea del nacimiento del hijo y lo que lo que justamente nos muestran esos betas es el efecto ¿sí? sobre esos outcome respecto al año anterior al nacimiento del hijo o sea todo está respecto al año anterior ¿sí? o sea cada uno de esos efectos respecto al año anterior a tener el primer hijo que es el que estamos tomando esos son los coeficientes del del evento después tenemos controles de edad y año ¿sí? para controlar ciclo o sea ciclo de vida y ciclo económico también y agregamos un control de áreas de estas áreas que les decíamos de conocimiento y esos son bueno nuestra ecuación entonces lo que nosotros vemos esto es todo siguiendo la metodología utilizada por Cleven en los estudios que yo les planteé antes ¿sí? que es el que utilizó esta metodología para capturar y hacer esta identificación de nacimientos del hijo y ver los efectos a partir del nacimiento de un hijo entonces lo que nosotros ahora vamos a ver en los gráficos que les voy a mostrar que son los gráficos de resultados de estos primeros resultados que obtenemos nosotros ahí lo que vemos es el efecto o este efecto que les decía pero en términos porcentuales entonces se ve en términos porcentuales lo vamos a ver para madres y padres por separado nosotros hacemos nuestra regresión para madres y para padres y ahora vamos a ver en la gráfica ambos ¿sí? entonces acá lo que se analiza es esos efectos en porcentaje se calculan como es beta que yo les decía que es el efecto del evento sobre estos resultados respecto al año anterior y está respecto a estos AUCAM pero omitiendo la contribución del hijo o sea el resultado en la ausencia del hijo es un contrafactual estimado en ausencia de hijo entonces ese es el porcentaje que ahora vamos a ver que se calcula que se puede ver en términos porcentual el efecto respecto a esa predicción pero en ausencia del hijo que es el contrafactual esa es esa primera parte después lo que también van a ver en el gráfico es una especie de penalización de las mujeres en relación a los hombres y eso es calculado en relación al resultado de unos y de otros entonces en esa resta es la penalización que sería algo así como bueno cuánto porcentualmente también están por debajo en esa productividad las mujeres respecto a los varones las madres respecto a los padres y ese es un resultado que también sale en lo que les voy a mostrar ahora entonces esto voy a tratar de ocultar esto ¿no? yo sé que se puede ocultar panel de video ah perfecto ah que bien entonces esto es el impacto del primer hijo como les decía o sea realizando este event study este estudio de eventos que realizamos sobre el total de artículos publicados para madres y padres entonces las líneas son ese efecto porcentual que yo les planteaba y eso que está ahí como en esa que dice motherhood penalty es esa penalización que es de las mujeres respecto a los varones y bueno y esto en realidad son nuestros primeros resultados que estamos analizando entonces acá hay muchas interrogantes que todavía tenemos planteadas pero también hay unos indicios que nos van dando que bueno que nos dicen que están que van que hay una lectura para hacer parte de todo esto y hay algo para contar y para seguir diciendo y eso es lo interesante pero en particular sí como planteábamos hay un bueno antes del nacimiento del hijo el efecto o sea es cero el efecto es cero y después se empieza a ver una tendencia más creciente en esas publicaciones en los padres y más constante o decreciente de acuerdo a los años en las madres y un poco es eso sí en casi todos los gráficos se plantea que sí que el corte empieza a ser un poquito antes del evento como recién comentaban que sí que puede deberse a varias razones y que lo estamos lo seguimos lo estamos siguiendo analizando ¿cómo estoy de tiempo? me estoy pasando ¿no? no no bueno y de hecho claro les mostramos esto pero hemos hecho muchas quedarnos con una parte de la muestra ¿no? para ver para tener cuestiones más homogéneas recortar y ver solo a las mujeres más jóvenes que tuvieron hijos más recientemente para ver respecto hicimos cortes académicas como de mujeres de más años que ya han terminado su doctorado hace más años más recientemente hemos hecho y todo más o menos nos conduce a un mismo lugar todavía estamos como construyendo eso pero venimos en eso los gráficos los gráficos que les voy a presentar sí en realidad sí hay como hay unas variaciones efectos o sea no hay fe es el efecto claro todo es en relación al año claro o sea el efecto es después del nacimiento del hijo antes no no debería haber efecto las tendencias deberían ser o sea esa es la y lo que está graficado es eso son los betas en relación a la ausencia del evento a ese contrafactual entonces por eso como en términos más porcentuales pero sí bueno este es similar pero en vez de los artículos es la productividad relativa y el comportamiento es similar al anterior y este que es distinto lo que hicimos fue subdividir la muestra entre aquellos que no habían terminado el doctorado antes de tener el hijo y aquellos que sí habían terminado el doctorado y bueno y acá parece haber algo interesante y hay literatura que habla también de esto y menciona como que las mujeres que están más consolidadas cuando tienen su primer hijo les afecta mucho menos algo razonable y en aquellas que no tiene como un rezado y además que los efectos también tiene que ver con que son bastante acumulativos termino el doctorado más tarde por lo tanto me presento a lo que sea más tarde y bueno y publico más tarde entonces mi par varón me va a ganar en todos los concursos que haya ni me presento o sea todo eso se va registrando bueno y acá es esta esta división que hicimos de la muestra y nos pareció interesante para las que terminaron su doctorado casi que no hay o sea no hay no hay efectos está todo en torno al cero sí prácticamente no hay efectos y en las que no lo terminaron antes sí parece entre los varones y mujeres sí parece haber un efecto sí sí si nos podés ayudar genial los que no habían terminado el doctorado antes de tener el primer hijo tiene un efecto más claro del nacimiento del primer hijo o sea más grande y además los intervalos de confianza son más chicos que nuestra hipótesis es que es porque la muestra es más homogénea pero en realidad no sé por ahora son robustos sí sí errores no más entonces y las madres no bueno el comportamiento de las madres estas que no terminaron y el comportamiento de las madres aquellas que sí terminaron son medio parecidos más o menos yo qué sé pero también de vuelta son una mezcla de estas madres y aquellas madres con lo cual como son diversas bueno y esto es similar para el otro outcome que teníamos de productividad relativa no esto y esta es la admisión al SNI y bueno y también en este caso lo que nos sucede es que la muestra es la cotamos también parece ser más homogénea porque nosotros el SNI o sea son mujeres que tuvieron hijos del 2010 en adelante ¿no? del 2010 en adelante porque el SNI empieza en el 2009 entonces nosotros no teníamos las variables para ver entonces ahí nos quedamos son mujeres más jóvenes ¿está ahí? sí ah acá sí estaría porque eso no porque en la otra sí tenemos a todos o sea cuando en los primeros gráficos teníamos a todos entonces nosotros ahí veíamos apareces vos teniendo tus hijos y tus observaciones en los 10 años después de haber tenido tus hijas y después acá no porque acá como el SNI está del 2009 es en esos años que lo tenemos que ver entonces es del 2010 a la última postulación entonces ahí están las más jóvenes es una submuestra claramente acá lo que nos preocupamos es de tener observaciones en cada T suficientes ¿no? porque también está eso y por eso dejamos menos años después pero está es eso todo lo que estamos como intentando ver mejor y esto es lo mismo pero para ser al menos porque es al menos grado 3 o más si cambiaste de grado y obtuviste un grado en esos años y acá también tenemos ahí va tenemos mujeres más jóvenes la misma casi la misma muestra que la vez anterior porque nosotros obtuvimos la base esta de UDELAR que nos pasaron del sistema empieza a armarse al 2002 y casi todos los servicios están en el 2014 entonces nuestras observaciones ahí de los cambios de grado son más recientes eso es un tema deberíamos tener como una historia mayor de eso entonces es muy acotado lo que vemos acá esto es UDELAR es el único que suele UDELAR y eso lo tendríamos que aclarar en el título sí tenemos menos bueno y acá contarles un poco lo que estamos pensando para seguir realizando intentando cerrar este artículo con Estefanía pensamos que podía ser interesante controlar por calidad de publicaciones también con el ranking de CIMAGO que lo podemos para nuestra base de CBU y podía ser una cosa que algunos algunos artículos algunos antecedentes lo realizan también podríamos ver en otros en otros resultados que tenemos en la base y estamos pensando podría ser también la asistencia a conferencias que es una cosa que también se ve y que eso genera tiene toda una literatura de redes lo que implica asistir a conferencias poder ir no por Zoom pero y generar redes para después publicar y que eso en las mujeres también hay una brecha en ese sentido y esto que también ya lo estuvimos analizando que es efectos heterogéneos dependiendo el número de hijos porque tenemos acá varones y mujeres con un hijo o dos hijos y más entonces también estuvimos dividiendo nuestra muestra en función de eso porque puede haber efectos de nacimientos siguientes y bueno y también por áreas pero ahí lo que tiene es que también nos quedamos con menos observaciones y eso dificulta son cosas todas que estamos viendo pero bueno creemos lo que estuvimos comentando que hay un indicio de que el nacimiento de un primer hijo está marcando una trayectoria diferente en estas variables de productividad en varones y mujeres investigadores y que esto parece también ser un tema para Uruguay y bueno nos parece que está bueno para conversar un poco y traerlo acá y otros ámbitos para ver qué podemos hacer al respecto y que si hay políticas que creemos que hay algunas y en otros países también se han realizado y acá están como empezando a discutirse pero hasta en las evaluaciones en interrumpir el reloj en que no te evalúen de la misma manera y bueno y otras cosas que dan para comentar pero bueno muchas gracias por el espacio hola gracias a victoria y a este stefanía y las demás que te hiciste león en decir tres preguntas te animás a ir para atrás mandate a la lámina que tiene el ingreso al SNI que creo que es esa ahí tienen idea cuántas son los que postulan con respecto a los que entran esa era una pregunta la otra es más básica me pierdo un poco cómo interpretar lo que está en el eje de las ordenadas que es el menos cuatro menos dos cero dos cuatro ese asunto del y lo otro efecto porcentual quiere decir el menos cuatro sería que es punto cuatro ah un 40% por debajo está bien no veía los puntos y la otra era este vi que la penalización acá es más grande es como la que le digo más chica el 40% presión por maternidad era el 40% en la lámina anterior pero ya las más grandes las otras que siguieron este la que le sigue eran más grandes las penalizaciones porque si pensaron la duda si gracias por las preguntas Ramón si en este o sea la 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 interpretación es esa por eso antes antes del evento lo que uno tendría que esperar y más o menos pasa pero es que estén en cero o sea no hay efecto entonces a partir de y ahí es que se analiza el efecto y lo y si es como un es un efecto porcentual ahí va en puntos como decíamos y en general vemos bueno tenemos este tema que les comentábamos de los intervalos que lo estamos dando y tienen que ver parece con la muestra y en y en general bueno pasa eso que tenemos un un efecto porcentual mucho mayor o sea un efecto porcentual positivo en los en los padres y en en las madres o un efecto negativo o más constante que no hay efecto o sea que no que entonces que no hay resultados sobre la admisión al SNI o las explicaciones respecto al año a la situación en el que estaba en el año anterior al evento esa es la interpretación siempre respecto al año anterior y la y la penalización esta que aparece acá que que calculamos a partir de eso de de Cleven si es como cuánto en este caso sería cuánto porcentualmente por encima están los los varones o los padres respecto a las madres es como ahí sí se puede ver como esa esa brecha uno respecto al otro y y eso sí y y eso sí va variando y lo estamos estudiando porque en realidad también tampoco esto es exactamente comparable con los anteriores porque tenemos otra muestra es una muestra más homogénea y más y más reducida porque como de mujeres y varones más jóvenes pero sí son cosas que tenemos que seguir pensando No, acá voy a agregar nada más que que en realidad un poco era lo que esperábamos que como que los primeros años no hay mucho efecto porque bueno la evaluación es respecto a los años o sea siempre en el SNI te evalúan como los años anteriores digamos y después y el efecto este alrededor del 50% de penalidad de las mujeres respecto a los varones también está el tema de que el SNI refleja la penalidad en todas las otras outcomes digamos porque te evalúan formación te evalúan la publicación o sea entonces como es razonable que sea como el efecto acumulativo y sea un poco mayor también la probabilidad de ingresar al SNI si en las publicaciones sucede eso como que vos podés haber sometido estando embarazada o antes y te publicaron dos años después o sea y eso es un año después y entonces el efecto es un poco después alguna otra pregunta o duda o comentario primero felicitaciones por haber armado la base yo te diría más que haber armado los modelos porque debe ser un trabajo pero hay un en los modelos hay unos betas mejor dicho hay unos bes que lo dividen entre la esperanza de no sé qué cosa y hay el último cuando haces la diferencia de impacto no están los B divididos dos veces los beta pero los B son los beta divididos la esperanza y después abajo lo volvés a dividir en la última línea ¿no? Estaba segura que me iban a hacer alguna pregunta tenía esta expectativa y la cumplieron gracias pero capaz que está mal copiado pero no sé déjame pensarlo o sea esto seguro es la brecha entonces y en el en este caso sí son los beta sí porque el beta sí sí por eso se puede interpretar como la penalización exacto porcentual del varón lo que publica de menos la mujer respecto al varón o el varón de más respecto sí capaz que vamos a mirarlo detenidamente no no es condicional ¿por qué? no claro solo padres y madres tenemos no hay no hay no hay claro de la regresión el predict son eso de allá iba pero solo nos quedamos con o sea sacamos los que no tienen hijos después queremos hacer que estamos intentando eso una que eso como una imputación para comparar con aquellas que no tuvieron hijos y ver también y eso lo estamos haciendo justo que ahora preguntaste eso y estás diciendo porque acá a mí lo que me llama la atención que no sé capaz que me perdí y lo dijeron pero esta es la diferencia entre el padre y la madre ¿no? o sea es una pareja que tuvo hijos o sea yo me imagino que si con no bueno pero digo no ya sé ya sé ya sé pero pero yo digo no lo que quiero decir lo que quiero decir es que es de personas que tuvieron hijos lo que quiero decir es que ¿cuál es la brecha en esto? ¿qué hay? entre estas mujeres que tuvieron hijos ponele o estos hombres que tuvieron hijos que no sean parejas con los que son producen en las mismas áreas no sé qué tienen la definición para entrar en tu muestra y que no tuvieron hijos o sea porque acá no sé si esta metodología capaz que no te lo permite hacer obviamente pero yo digo me imagino que si acá la brecha es grande entre personas que son padre y madre ya sea parejas o solas no sé no importa pero quiero decir ¿cuál es la brecha con las publicaciones de madres y padres si comparo con aquellos que no tuvieron hijos? o sea esas personas siguen produciendo y nunca tuvieron o sea en teoría te diría no tuvieron nunca ninguna penalización o sea ahí lo queremos hacer ahí en general la evidencia lo que dice es que entre varones con hijos o sin hijos no hay diferencias y que las mujeres sin hijos se parecen más a los varones en ese caso claro sí sí claro no claro la evidencia para otras sí sí estamos en eso lo que estoy haciendo ahora es generar como una un madre digamos a las que les imputamos una fecha de nacimiento ficticia de hijos a partir de las que tuvieron hijos para ver como si hubieran tenido un hijo comparar cuál hubiera sido el efecto o sea si hubieran tenido no generamos una fecha para que sea el cero y ver la trayectoria pero lo que lo que esperamos es que las igual las mujeres que no tuvieron hijos estén como en el medio entre entre varones sí pero en realidad es bastante esto lo que lo que claro lo que lo que te permite eventos es que o sea vos en realidad dirías que todas las otras variables tengan una trayectoria que no que no tenga por qué cambiar en el cero entonces si vos mirás antes y después comparando con el menos uno o sea no habría otra razón para que las trayectorias de las variables de resultados cambie si no fuera por el hijo y esas políticas tienen justamente en cuenta esta idea de que no es solo de género sino también de como paternidad maternidad y género de ambas cosas ¿no? digo ¿cómo tienen idea de cómo vienen esas políticas como que hay que empezar las cosas en el evento hijo y también género ¿no? Sí acá sí es buena la pregunta para pensar en ese sentido porque hay distintos tipos de políticas o sea en muchos lados eso por tener un hijo bueno te detienen en tu evaluación o no sé en el SNI hace no tanto se supone que esa es una política o sea que podés pedir pero yo entiendo que lo piden madres y padres o algo así o sea que no que ahí está considerado parcialmente en la carrera que hacemos en UDELAR yo creo que eso no está contemplado entonces claro eso serían cosas a ver directamente por el efecto hijos pero después las brechas de género se explican como dijiste por otras razones ¿no? nuestro proyecto está enfocado en la maternidad pero la maternidad no es la única razón de desigualdad está claro y la literatura ahí es uff muy amplia la discriminación o sea hay otras cosas ¿no? que y que juegan y ahí bueno si las políticas ya son otras ¿no? o sea por decir que que esto en la unidad se ha empezado a implementar que los tribunales no estén todos compuestos cuando te van a evaluar por varones para evaluar una mujer o al revés o sea que haya participación más dictativa en muchos ámbitos ¿no? de decisión de toma de poder de evaluación o sea yo creo que en el tema de las evaluaciones hay como todo un montón de cosas para hacer pero eso está es una opinión personal pregunta gracias por la presentación no sé si ya lo dije ¿no? una pregunta que creo que yo he visto que va en línea con lo que dice Ale que estaría bueno como ver el efecto mujeres que no tuvieron hijos ¿no? la diferencia pero a nivel internacional creo que he visto estudios de ese tipo y hay penalidad ya por ser mujer en publicaciones igual tenés una cuestión de protección por las revistas son ciegas no es que sean ciegas por la revisión que bueno no aparece tu nombre pero en el caso o sea también estaba como ese control yo que sé digo hay publicaciones en esa dirección como que igual aunque no tengas hijos más allá o sea existen otros factores que hacen que no sé cuando miran y dicen Pepita chau ¿no? no no cuando decimos que no existen otros visto de esta manera que estamos viendo a partir del efecto de la maternidad o del primer hijo sobre eso o sea que nosotros no encontramos y que el que encontramos es uno que vimos ahora recientemente que todavía no está publicado para Dinamarca y está viendo las mismas cosas que nosotros entonces nos pareció interesante e incluso Estefanía la debió en un congreso a quien está haciendo y pudo conversar y estamos en contacto ya que estamos haciendo lo mismo pero respecto a lo que vos decís sí respecto a las brechas en las publicaciones hay pila de cosas que no asociadas a la maternidad y eso hay hay pila de literatura incluso para economía o sea que se encuentran diferencias a la hora de bueno de de la de revisar un paper o sea como una mayor exigencia se habla hacia las mujeres cuando te revisan los papers y en los tipos de duración de las revisiones y hay hay muchas cosas sí ahora hay unos recientes que están interesantes bueno está el de Card y está este otro de Hengel que son como bastante recientes para economía y están muy interesantes resultados que obtienen porque son de ahora y por ejemplo está Hengel que me pareció buenísimo el paper después se los paso te los paso porque es bueno de leer plantea que que las mujeres con datos súper recientes casi que no no están publicando los top journal de economía y da datos así como es súper potente lo que plantea y ahí hay otras cosas o sea ahí hay sí claro o sea ahí es todo un mundo de por qué eso sucede y eso viene como pero ahí hay como otra otra literatura y también como que eso se ve como está todo este tema de las redes ¿no? como las mujeres realizamos esas redes para después poder publicar ¿no? y que los varones parece que lo supieran hacer mejor no sé hay como hay un tema ¿no? de que no nos gusta tanto no sé exponernos y competir y como que ahí está toda esa literatura que también hay muchas cosas interesantes bueno yo solo el car como que muestra muchas diferencias por área de estudio y que estaría bueno capaz que incluir eso en su trabajo como lo presenta al principio pero después nunca más no sé si porque la muestra es muy pequeña pero debe ser súper heterogéneo comparar economía con ingeniería con no sé aeronomía capaz que habría que ampliar la o ampliar no digo me parece a mí como que considerar solo publicaciones capaz que viste que por áreas cambia mucho lo que cada uno hace ¿no? por ejemplo capaz que mismo vos miraste según determinado ranking de journal lo filtraste de alguna manera y en ingeniería publican mucho en presidings y cosas que no necesariamente cumplen eso por eso capaz que se ve esa a mí me choca esa diferencia que mostraste ahí y como producción teniendo en cuenta qué es lo que pasa en cada en cada una ¿no? en humanidades capaz que hacen otra cosa y solo estás filtrando los artículos y en realidad capaz que lo que valora esa área como producción es otra cosa entonces como no sé yo si eso podríamos porque tenemos las patentes era una cosa y podríamos ver algo por patentes eso lo habíamos pensado si patentes en el CEU y está o sea sería algo que podríamos no sé cómo está ¿no? cómo están los datos no tengo ni idea bueno voy a ver si hay alguna gracias 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 Gracias.